En el mes del turismo, la municipalidad distrital de Echarati, a través de la gerencia de desarrollo económico y la división de turismo, invita al turista local, provincial, regional, nacional e internacional, a visitar nuestros atractivos naturales como Cañón de Toronto y Pata, Miradores de Siete Vueltas y Condorzenja, Centro de Interpretación del Café en Chaco, Siete Tinajas, Cataratas San Lorenzo, piscinas en el poblado de Echarati, Cataratas de Iliapani, Cataratas de Rosalinas, Comunidad Nativa de Coribeni, Cataratas de Simbeni, Cataratas de Pigliato, Cataratas de Subia, Río Turquesa de Yoyato, Pongo de Maenique, mayores informes en la oficina de división de turismo, Municipalidad Distrital de Echarati, Sembrando Esperanza, Recuperando la Confianza, Osvaldo Torres Cruz, Alcalde.